Y el mundo reacciona ante este muy escandaloso caso en temas que tiene que ver con la economía. La caída en los precios del petróleo que esperaban algunos analistas se anticipó por cuenta justamente del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El menor decrecimiento de grandes empresas americanas, el preacuerdo entre Arabia y Rusia de aumentar la producción y los problemas financieros en Italia hacían prever que se presentara esta situación. Los precios del petróleo en el mercado internacional se redujeron una vez Arabia Saudita dio a conocer su intención de aumentar el suministro al mercado. Junto a Rusia ya estarían incrementando su producción. Los inventarios de petróleo han venido aumentando durante las últimas cinco semanas y con esto entonces hemos traído una corrección en el precio del petróleo de 75 dólares que registramos hace apenas 10 días a los 65 dólares que tenemos hoy. Ese aumento en la producción de Arabia y Rusia se estaría haciendo de una manera discreta para que no parezca que lo hacen para complacer a Donald Trump. Según la prensa especializada. Y la forma de congraciarse de Arabia Saudita con Estados Unidos sería aumentando la producción de petróleo para indiscutiblemente llevar el precio del petróleo mucho más abajo de los niveles que teníamos la semana anterior. En cierta medida Arabia está tratando de evitar críticas adicionales por parte de quien por supuesto es su principal aliado que es los Estados Unidos. Los analistas dicen que como si fuera poco el asesinato del periodista Jamal Khashoggi es otro ingrediente adicional que complica la situación. Lo del periodista realmente es una crisis geopolítica que acelera un poco las cosas pero que no es la causa de lo que está sucediendo con el petróleo. Sin duda es un catalizador para que eso haya ocurrido más rápido. Además en dos semanas entran en vigencia las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones petroleras de Irán por lo cual hay que suplir su producción. Justamente para reponer esa oferta que eventualmente se perdería el 4 de noviembre. Ahora el 4 de noviembre que entran las sanciones para Irán, nosotros vamos a suplir esa falta de oferta que hay y no vamos a permitir que los precios suban, algo que le interesa bastante a Trump. El comportamiento de los precios también se da como respuesta a las menores proyecciones de crecimiento de las grandes compañías, cuyas ganancias corporativas no pueden crecer más. Las tensiones de los mercados internacionales tienen que ver con las previsiones de crecimiento económico que han sido mucho más bajas. Al tiempo organismos internacionales han lanzado sus pronósticos de los próximos tres o cuatro años, en donde ratifica que las economías desarrolladas tendrían un ritmo mucho más lento de lo que hemos venido teniendo en los últimos dos años. La economía china tampoco está en el mejor momento y una posible mayor desaceleración también afectará el crecimiento global y la demanda de petróleo. Que eventualmente haya de verdad una desaceleración internacional más fuerte de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hay algunos problemas, la gente habla sobre China, que cuidado con Estados Unidos porque ya tuvo todos los beneficios de la reforma tributaria. Ahorita están hablando de una nueva reforma tributaria dando beneficios a las personas de ingresos medios. Esa caída en el precio del crudo se sintió en las bolsas y en general todas terminaron con saldos en rojo el día de hoy.